Prevención del Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asunto Metropolitano, Diputado José Luis Guillén López. Gracias, Diputado Secretario. Antes de comenzar, quiero darle las gracias al Maestro Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado, y darle la bienvenida a este recinto. Sea usted muy bienvenido. Bueno, agradezco a mis compañeros diputados, a las personas y técnicos que nos acompañan, al equipo del Poder Legislativo, a las personas que nos ven a través de los medios digitales y de las redes sociales, así como la presencia del Diputado Roberto Herales. La transparencia y rendición de cuentas es una obligación de los servidores públicos. El Contador Público, Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado, ha hecho lo propio ante este Poder Legislativo. La decimosexta legislatura del Estado ahora le requiere a usted, Director, la rendición de mayor información respecto de la que presentara el Gobernador del Estado, de acuerdo a lo establecido con la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La agencia, a su cargo como organismo público descentralizado, cuenta como misión la de impulsar el desarrollo económico del Estado, entre otros, con proyectos estratégicos para resolver problemas reales y aprovechar las oportunidades de inversión en el Estado. No hemos podido visualizar ni constatar proyectos que impulsen ese desarrollo económico, al menos por la agencia que está a su cargo. La viabilidad de sus proyectos ha dejado muchas dudas a quienes le recibimos hace tan solo un año con el denominado Puente Nechupte. Apremiamos las oportunidades del proyecto y fuimos promotores de su aprobación, siendo que hoy en día no se ha dignado a brindarnos un informe de los motivos por los cuales no ha sido posible su consolidación. La ciudadanía, las empresas privadas, los servidores públicos requieren saber de los proyectos, de la planeación, de la estructura y la administración de proyectos que se deben generar, de los cuales estamos acéfalos en conocimiento, esto por su parte. No contamos con información respecto de gestión del patrimonio del Estado ni de los procesos de enajenación. Por ello, hoy estamos atentos a su ampliación de informe, esperando conocer lo que está obligado a informar. Asimismo, le hacemos desde ahora la convocatoria para que en dos meses más regrese a este Poder Legislativo para informar del seguimiento de lo que aquí se le requiera en información. Es cuanto, diputado.